La extradición de alias Otoniel está lista, acaba de trinar el presidente Iván Duque, abro comillas. Acabo de firmar la extradición de alias Otoniel, el peor narcotraficante y criminal de la historia reciente de Colombia. Las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia. Numeral es con hechos, numeral el que la hace la paga. Es el trino que hace pocos minutos acaba de poner en su cuenta el presidente Iván Duque, confirmando la noticia que les entregábamos minutos atrás aquí en Noticias Caracol, alias Otoniel, listo para comenzar su camino hacia la extradición. ¿Qué va a decir esa sabandija cuando ya está en un calabozo en una cárcel en Estados Unidos? Si un criminal que fue capturado, que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo, y no solamente a él sino a todos sus secuaces, que fueron capturados o fueron dados de baja y han sido extraditados. Conocimos que en el trámite de extradición que lleva la Corte Suprema de Justicia hay una reciente petición del senador Iván Cepeda para conocer toda la información del proceso. ¿En qué consiste esta solicitud y por qué el interés del senador Iván Cepeda? Se trata de un memorial que llegó el pasado viernes 4 de marzo a la Corte Suprema de Justicia, específicamente al despacho del magistrado Diego Corredor, que adelanta en este momento el trámite de extradición de alias Otoniel, es decir, si emite concepto favorable o desfavorable. Permítame, se lo leo textualmente. Memorial ha llegado vía correo electrónico por el doctor Iván Cepeda Castro, a través del cual solicita información del trámite de extradición del señor Dairo Antonio Úsuga. Ya los protectores de la verdad, de la nueva verdad, de la posverdad, dicen que si se extradita entonces nunca sabremos qué fue lo que realmente estaba haciendo alias Otoniel. Bueno, como siempre, esperemos que no parezca la tutela o el habeas corpus para salvar a Otoniel y termine en la calle, como recuerde, usted creo que me lo decía, ¿no? Como ocurrió con Santrich, Nicolás. Sí, acuérdense que embolataron la extradición y es que tengo la sensación de que la oposición por alguna razón está nerviosa. Yo creo que todo este escándalo de que se tiene que quedar como para poderle dar manejo, para embolatar la cosa, que no se vaya para Estados Unidos, me sorprende que Galán salga con esa propuesta, pero pareciera que algunos, por ejemplo, Iván Cepeda, tiemblan. Tiemblan donde prenda el ventilador Otoniel. Pues esperemos que alguien lo prenda, pero bueno, aquí nada pasa. Bueno, depende del sector político en el que usted se ubique. Si usted se ubica en el espectro ideológico de la centro-centroizquierda y la extrema izquierda, no pasa nada, si se ubica en el espectro ideológico de la centro-centro-derecha y de la derecha, pues pasa de todo.